José Ortega Cano revela todo sobre su futuro amor en directo en Antena 3. José Ortega Cano se sincera en Y ahora son soles y demuestra que estar abierto a una relación. El diestro era entrevistado por el programa de Antena 3 con motivo del 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique y aprovechaba para hablar de su soltería. ¿Quiere tener pareja José Ortega Cano? El torero aparecía en directo en Y ahora son soles con motivo del 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique, del cual el viudo de Rocío Jurado es padrino. El programa de Antena 3 hectáreas aprovechado para felicitarle por su reciente 70 cumpleaños. «Me siento muy joven y para mí los años no cuentan», añadía. Unas palabras que alertaban a la periodista Beatriz Cortázar sobre la posibilidad de que el torero tenga una nueva pareja. «Ando bien de figura, delgadito y fuerte. Si hay por ahí alguna novia, eh». «Yo me siento joven y fuerte», decía el torero dejando a los colaboradores asombrados. «De hecho, la presentadora se ha mostrado segura de que Ortega Cano tendrá novia, está usted cañón». «Lo veo yo muy guapo, de verdad». Por esta misma línea, la periodista le ha invitado a hablar de amor al plató de «Y ahora son soles». «¿Cómo no?». «El amor es vida y es sano», decía el torero que no perdía la oportunidad para ligar con la reportera que tenía al lado. «Está casada», que ha indicado la presentadora al ver las intenciones del torero. No obstante, el diestro le pedía a otra entrevista mañana. Con esta entrevista se ve de manera cristalina que el padre de Gloria Camila y José Fernando estar totalmente abierto al amor y tiene muchas ganas de rehacer su vida tras el fracaso amoroso con Ana María Aldón. Para más noticias, suscríbete y visita ibernexo.es.